Bueno, bienvenidos a todos los de YouTube, porque acá voy a cortar el video para que quede YouTube y no quede un super video como a veces nos pasa, ¿no? Esta noche vamos a ver ciberseguridad para mortales número 6, ¿no? ¿A qué va esta idea de stream o de videos? Va al público en general que no son expertos en ciberseguridad, ¿no? Y gente que capaz que son de otros palos como IT o, no sé, contadores o cualquier cosa y que quiere entender un poco de ciberseguridad. O gente que está interesada en entrar en el mundo de la ciberseguridad y no tiene algunos conceptos básicos. Entonces lo que hacemos acá es explicamos algunos conceptos básicos de la ciberseguridad y esta precisamente va orientado a más que todo al usuario final, ¿no? Estos son los temas que vamos a ver. A ver si pasa. Ahí estamos. Bueno, importante, como siempre, ¿no? Esta slide es legal. Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar a modo educativo, ¿no? No para asustar o paniquear. Esto lo aclaro porque hay gente que paniquea con el tema de la ciberseguridad y tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? Hay que irse al balance ahí entre seguridad y funcionabilidad. Tampoco para uso indebido, claramente, ¿no? Y el conocimiento es poder. La frase de cabecera que ayuda a que este stream exista también. Bueno, los temas, como les decía. Métodos de autenticación. Que esto aplica a todos. A sitios web, a celulares. Son métodos de autenticación en general y después van a entender a qué apuntan precisamente, ¿no? Robo de cuentas de WhatsApp. Que ahí me faltó de cuentas de WhatsApp. Y los stealer que hablábamos al principio del stream. Que son un tipo de malware troyano que están creciendo mucho, ¿no? Hoy a nivel, como les comentaba, a nivel general, el malware en primer puesto está el ransomware. Que es el que nos cifra un disco rígido y nos pide compensación a cambio de esa clave de cifrado. Y después el segundo son los stealer, ¿no? Que está creciendo mucho esto y me parece que va a seguir creciendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Métodos de autenticación, ¿no? Antes todos usamos contraseña de cuatro caracteres, ¿no? Ahí está. A ver si se entiende el slide. Perdón, ¿no? Por los slides y el diseño. No es mi fuerte, como sabrán. Tampoco la ciberseguridad, pero no importa. Y tampoco el stream. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Así que, nada, este slide lo que trata de demostrar es de lo más antiguo hasta lo más moderno, ¿no? Y de lo menos inseguro a lo más seguro. Esa seguridad y ese tiempo tienen relación. Digamos, antes una password de cuatro caracteres posiblemente es aseguro. Esa es numérico y con caracteres especial. Hoy no. Bueno, y hoy ya la contraseña en sí, por sí sola, no es segura. Entonces, necesitamos los factores, los dobles factores de autenticación, la metodología de dobles factores de autenticación. Y hoy lo que se está implementando y se está utilizando mucho es el múltiple factor de autenticación. Así que, bueno, nada. Como todos saben, las contraseñas, hoy lo que se está sugiriendo, porque hemos visto en un extremo hace un par de meses, son 16 caracteres alfanuméricos y caracteres especiales. ¿Por qué ese tamaño de contraseña? Porque el nivel de cómputo creció tanto que ya esas cuatro o seis caracteres que teníamos hace 25 años que eran fuertes, hoy dejaron de ser fuertes. Por eso también esa línea de tiempo que se ve ahí y por dónde se ubican en cada cuadradito. Entonces, ya las contraseñas, es importante tener contraseñas fuertes, pero es importante ya estar utilizando doble factor de autenticación. Como podemos ver, ahí hay algunos ejemplos. Ya el primero que se ve acá, que es el cosito con los numeritos, hace muchos años ya se usa, pero muchos años. Yo estoy hablando de hace 20 años. Pero, ¿qué pasaba? Hace 20 años las contraseñas seguían siendo robustas. Entonces, todavía no había tanta implementación. Hoy en día, el concepto de doble factor de autenticación casi no puede faltar para ninguna web que tenga información sensible o peligrosa para que otras personas que no sean las que ingresan a ese sitio tengan esa información. Y después está al lado esta negrita que está ahí, que tiene una Y que se llama Shubiki. Que es una llave que almacena un certificado que vos para loguearte tenés que ingresarla y tocar. Entonces, hoy estamos en el doble factor de autenticación, aunque ya hay otro método que se llama el multifactor de autenticación, que es lo que recomendamos, que simplemente. ¿Por qué? Porque todos estos, digamos, tanto en la contraseña como en la contraseña, se puede romper, ¿no? O se puede robar. Pero si vos tenés un doble factor de autenticación, es más difícil. Porque no solamente tienen que robar tu contraseña, que esto tiene relación con los Steelers que vamos a ver. Por eso está todo en la misma presentación. Y el doble factor de autenticación lo que hace es que cuando vos, una vez pusiste tu contraseña, te pregunta otra cosa más. Por ejemplo, en el caso de este que estamos viendo acá, que es el primero, es un numerito que va cambiando una vez por minuto. Muchos pueden tener la aplicación en el celular, obviamente, de Microsoft. Creo que está en Microsoft Autenticator y está en Google Autenticator como más usado. Después tenés otros, porque hoy casi todos tienen la posibilidad de hacer OTP, que se llama One Time Password, ¿no? Casi sencillo o bienvenida. Así que nada, eso es lo que hoy tendríamos que tener todos los usuarios. El doble factor de autenticación. Y si no lo tienen, les recomiendo que ingresen a sus cuentas. La mayoría de las cuentas hoy lo permiten, porque la concientización sobre la ciberseguridad es bastante importante. Y todos los sistemas robustos que tienen información sensible cuentan con esto. Por ejemplo, si tienen un Gmail, hoy por hoy no pueden tener una cuenta de Gmail sin MFA. Múltiples factores de autenticación. Y eso se da porque Google dijo, Negrito, todo lo que es cuenta Gmail no van a tener. ¿Por qué? Porque cuando hackean a una cuenta de un usuario, de un servicio muy grande, cuando es información sensible, verdad, lo que termina pasando es un juicio y ponen a la empresa que da servicio como parte de ese juicio, ¿no? Ay, me olvidé el nombre. ¿Qué hace Draken? Bienvenido. Ay, copartícipe. Ah, no, no es copartícipe. Tiene un nombre legalmente. Pero bueno, le pegan también a la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Te ofrecen sistemas de seguridad. Pasa el tiempo y al tiempo que pasó eso, empiezan a fortalecer eso y decirte, ya es obligatorio. No es opcional, ¿no? Así que, nada, ¿de qué estás hablando? Ah, agranda la pantalla y vas a ver. Dicen métodos de autenticación. Dicen, eso te pasa por llegar a Draken. Igual no pasa nada. Después de cualquier cosa, el videito está en YouTube la semana que viene. Y aquí vamos al último caso, que es lo más moderno y lo que sugerimos que tiene que usar todo el mundo, que es el múltiple factor de autenticación. Que para esto hay un slide más, ¿no? ¿Por qué múltiple factor de autenticación? Porque agrega algo más. No es solamente dos, sino que ahora es tres. Algo que vos tenés, algo que vos sabes, y algo que vos sos. Vamos a explicar esto. El teléfono, por ejemplo, ustedes ingresan a una cuenta, hoy en día, por ejemplo, Gmail. Vamos a poner Gmail porque capaz es el que más conoce el usuario común. O Hotmail, Outlook, Live. Aplica todo lo mismo. Yahoo. Todos los sistemas de mail. Yo estoy explicando con sistemas de mail porque es lo que más usan. Pero los bancos y todo eso también usan esta. Entonces, vos entras a tu cuenta de mail, pones tu contraseña, ¿no? Que hay algunos ya que están empezando a contemplar no usar la contraseña. ¿Por qué? Porque es tan débil y hay tantas oportunidades de robo de contraseña que ya están diciendo, empecemos a descartar la contraseña porque ya no es útil para frenar muchos ataques. Entonces, en cualquier momento ya no vamos a estar utilizando más contraseñas y es algo que se vea a futuro. Pero bueno, hoy en día se usa. Entonces, vos pones tu contraseña y te vuelve a aparecer un cuadradito, ¿no? Un diálogo se llama. Y hay dos opciones, ¿no? Donde te pida un OTP que entonces tenés que desbloquear tu teléfono y ver el numerito que te va a aparecer ahí que suele ser 6 o 8 que cambian una vez por minuto, ¿no? Entonces, ustedes ingresan eso y los termina dejando de ingresar. Y lo otro que pasa es eso que algo que vos sos. ¿Por qué? Lo que se está haciendo es que vos tengas que poner la huella digital o tu cara o algo de tu cuerpo, algo biométrico para poder ingresar a estas aplicaciones para dar el OK. Entonces, empezás a tener tres. Vos pones tu contraseña, te va a aparecer un diálogo y te va a decir anda a tu celular y aproba que ingreses, por ejemplo. Vos vas a tu celular y lo que va a pasar es que vos ya no vas a poder tener tu celular sin un PIN o sin ningún tipo de configuración y le vas a tener que poner un tipo de autenticación biométrica que es lo que están usando hoy los teléfonos para hacerlo lo más seguro posible, ¿no? Entonces, vos haces esa autenticación biométrica y después te va a saltar la aplicación tanto de Google, de Microsoft o la que sea y te va a decir ¿Quieres aprobar este ingreso? Y le vas a tener que dar sí. Entonces, ahí tenés los tres niveles, ¿no? El múltiple factor de autenticación. Entonces, te vas a estar autenticando en tres instancias con tres cosas diferentes porque eso es importante porque imagina que si pusieran tres passwords diferentes es fácil robar tres passwords diferentes Obviamente, cada password la tendrías que tener guardada en diferentes lugares y todo lo que la gente no va a hacer porque la password siempre termina en un post-it abajo del monitor Entonces, la idea es tener tres métodos de autenticación que sean diferentes Entonces, tenés una password un desbloqueo de celular y aparte una aprobación por la aplicación Entonces, ahí tenés el múltiple factor de autenticación ¿Hasta ahí se entendió todo bien? Un amigo se arrancó una birra no podía decir que no Obvio, obvio Armar de doble filo Arma de doble filo Yo no tengo más el celu que tenía app de autenticación y ahora no puedo entrar Bueno, no Pero, no Esto no es así Porque tenés metodologías de reseteo seguro Solo Dios sabe cómo entrar ahora Se entendió perfecto Bueno, bien, bien Raquel Sí, Alex Perfecto Se entendió Gracias Gracias Entiendo que capaz son un poco de conceptos algo complicados para alguien que no está en esto Pero cualquier cosa consulten No hay ningún problema Pero bueno Entonces, esto es lo ideal ¿No? Usar en múltiples factores de autenticación donde hay tres instancias de autenticación Van a decir Oh, qué complejo Sí Pero como les digo A futuro va a desaparecer el password Entonces hasta va a ser más fácil Si hay aplicaciones bastante modernas que no requieren que vos pongas una password Te podés autenticar con dos de estos que suelen ser seguros Soy Fafafaf Tenés que tener el código de recupero de la cuenta Bueno, eso es importante ¿No? Cuando ustedes arman estas aplicaciones Lo que puedan Perdón No las aplicaciones Los mail y todo Y si le ponen doble factor de autenticación Hay una forma que les va a decir que lean un QR o les va a dar unas palabras secretas que se las tienen que guardar de forma segura Porque con eso es el recupero del doble factor de autenticación Porque cada uno de estos métodos debería tener un backup Por ejemplo si ustedes usan Google Authenticator pueden realizar un backup de Google Authenticator que antes no se podía y era un dolor de huevo hacer el backup de las semillas que van de Google Authenticator Ahora pueden hacer un backup y guardarlo El problema que tienen que tener en cuenta es que ese backup del método de recupero tiene que estar guardado de forma segura Entonces cuando vayan a hacer eso consulten si lo van a hacer Si no bueno tengan cuidado En el Discord de la comunidad se ayuda con todo totalmente totalmente Así que cualquier cosa ahí en el Discord que pasé igual voy a pasar los links de todo esto para que el que quiera profundizar más en detalle lo pueda leer igual cualquier cosa puede preguntar en el Discord Acá en la presentación bueno no se ve pero acá abajo dice la fuente de cada uno de los slacks Robo de cuentas de WhatsApp Esto lo pongo porque cada vez es algo que me preguntan más que un amigo que un compañero de trabajo que el hermano de un pariente de que vive en la quiaca que alguien que nada hay un montón a ver todo el mundo usa WhatsApp casi todo el mundo porque yo no lo uso personalmente obviamente no lo uso sí cosa rara obviamente sí pero bueno el WhatsApp se usa mucho sobre todo en la Argentina después hay otros países que no se usa tanto por ejemplo en Estados Unidos se sigue usando mucho el SMS o los que tienen Apple usan el iMegis de Apple pero bueno nada acá en Argentina sabemos que se usa mucho y hay mucha gente que cae en estos fraudes que hay que está viendo por WhatsApp ¿qué hacen? toman la cuenta de WhatsApp y ¿qué pasa? usan esa cuenta para hacer ingeniería social sobre todos los contactos de esa persona y no solo eso sino que a veces pueden llegar a tomar control de algunas aplicaciones que tienen el doble factor de autenticación por WhatsApp así que ojo ¿vieron los pines? bueno eso generalmente la realización del robo de cuentas de WhatsApp tiene dos puestes principales una es el swing swapping que lo que hacen es a través de aprovechar vulnerabilidades en las empresas de telefonía que dan la sim que pueden ser vulnerabilidades en los sitios de aprovisionamiento de la sim o en los procesos de aprovisionamiento lo que hacen es cambiarte una sim tu sim que vos tenés a una sim blanca se llama ¿no? entonces se la asignan esa sim y se roban el WhatsApp pero bueno hay metodologías para que esto no pase por ejemplo ustedes ahí en las que hacer y no hacer ahí hay una recomendación que es la que previene esto que es utilizar el doble factor de autenticación dentro de WhatsApp como hablábamos porque está todo asociado ¿no? hace un ratito hablábamos de los métodos de autenticación ahora vamos a entender por qué estos métodos de autenticación son importantes porque si vos configuraste un segundo factor de autenticación o un pin en tu WhatsApp si te roban a la línea a través del sillswapping no te van a poder robar el WhatsApp pero ojo porque esto los cibercriminales y ciberdelincuentes ya están bastante vivos y ¿qué hacen? utilizan otra metodología que es la ingeniería social entonces ¿qué hacen? tratan de sacarte tu cuenta de WhatsApp y tratan de autenticarse con tu cuenta de WhatsApp entonces te llaman te hacen el cuento del tío y te van a decir que te va a estar llegando un pin a tu WhatsApp o a tu teléfono a través de un SMS o a través de un mensaje o de una llamada de voz que le va a llegar un pin que vos se los tenés que pasar que eso lo van a usar para validar algo nunca haganes algo algo por el estilo que ustedes lo llaman aunque sea el banco o cualquier parte y les dice les va a estar llegando un pin a su teléfono no se los pasen eso es importantísimo tengan muchísimo y dado eso es un ataque de ingeniería social entonces si a ustedes le pasan ese pin lo que va a pasar es que se van a poder autenticar con su WhatsApp desde otro lugar y ahí van a perder el control de su cuenta de WhatsApp algo que no dije es el SIM swapping se lo van a dar cuenta si se lo hacen ¿por qué? porque su teléfono va a dejar de perder datos de celular si están conectados con WhatsApp con Wi-Fi tengan cuidado porque no van a perder datos se van a dar cuenta recién cuando salgan a la calle algo para darse cuenta es que en la parte superior donde están los logos de señal es que la señal de mobile porque van a tener dos si no lo vieron nunca pero presten la atención van a tener dos seguramente uno de Wi-Fi que es el simbolito de Wi-Fi y otro que es de la señal móvil lo que va a pasar si le hacen un SIM swapping es que el de la señal móvil se va a ir a anular a veces aparece en rojo a veces aparece en linitas chiquititas abajo con una X se les va a anular eso o si aparece 3G 4G no va a aparecer si pasa eso les hicieron un SIM swapping ahí llamen a la empresa de telefonía que tengan y pidan la baja de las líneas que estén asociadas porque les cambiaron el chip hágalo con otro teléfono porque obviamente con su teléfono no va a poder llamar porque le hicieron un SIM swapping nada detalle y en el caso de la ingeniería social se van a dar cuenta porque seguramente pierdan se les cierren las sesiones de whatsapp que tengan o si no empiecen a ver mensajes que ustedes no enviaron a contactos van a entrar a su lista de contactos de whatsapp y van a encontrar que hay mensajes que ustedes no enviaron ¿por qué? porque van a estar haciendo ingeniería social sobre los contactos de ustedes a tener en cuenta porque si pasa eso lo primero que tienen que hacer es avisarle a todos sus contactos que han sido infectados para que tengan cuidado porque si alguien los contactó porque a través del whatsapp le pueden robar su lista entera de contactos perdón así que bueno ¿qué no hacer? compartir códigos que llegan a través de SMS o llamada nunca los compartan tanto si como les digo lo llaman de un banco lo llaman de cualquier trámite nunca lo compartan esos SMS o llamadas que le llegan con un pin nunca son para retransmitir son solamente para uso de ustedes si ustedes retransmiten eso le pueden estar dando el poder de acceso a una cuenta de ustedes a otra persona los bancos por ejemplo usan OTP one time password y puede ser que les llegue un SMS con esta característica nunca se lo pasen a nadie y después traten de no brindar datos privados a mí ya varias veces me lo quisieron hacer como seguramente a ustedes les hayan pasado en una oportunidad esto es para contarles una experiencia me gané un viaje a Cataratel Iguazú por tener tarjeta de crédito y yo le digo a la chica ok yo cuando ya al toque me di cuenta que me estaban reverseando porque me llama y me dice te ganaste un viaje por tener tarjeta de crédito es como que te digan te ganaste un viaje por tener una botella de agua y ni siquiera participar en un concurso cuando la chica me dijo eso dije me la quiere mandar y que dice como me avivé le seguí la charla y dije ah mira y que tarjetas tengo no bueno usted está acá registrado en la base de datos que tiene tarjetas si cuáles le digo y si usted tiene esta y esta obviamente me mencionó las marcas más comunes del mercado me mencionó las tres pero no me dio certeza que tenía ninguna de las tres entonces yo dije voy que gacho bueno entonces le seguí la charla lo más gracioso de la charla es que para hacerme con el viaje tenía que ir a una concesionaria de auto a buscar un viaje entienden lo coherente del mensaje no porque la piba me estaba diciendo que yo me gané un viaje por tener tarjeta de crédito que encima me estaba preguntando después me quería preguntar yo que le diga qué tarjeta de crédito tenía obviamente no le iba con tarjeta de crédito tenía entonces ahí le dije yo no vos si tenés la base de datos que gané un concurso decime con qué tarjeta me la gané ¿entendés? porque me mencionas a tres ¿y cuál es de las tres? y me mencionó una y yo seguí como si la tuviera ¿viste? y nada estuvo entretenido la charla habrá durado 20 minutos hasta que hasta el final que le dije no mira a mí con el cuento del tío no hacésse lo otro no sean tan hijos de puta pum ni de cole después lo que no me acuerdo sí lo denuncié agarré el número de teléfono y hay una página que voy a agarrar si lo podés denunciar bueno entonces ¿qué quería en esa charla las chicas? sacarme datos privados quería saber qué tarjetas de crédito tenía con qué banco se operaba me hizo un montón de preguntas y con eso te van sacando información que posteriormente puede ser utilizado para otro tipo de ataque o para un ataque de phishing nada te mandan un phishing orientado al banco que vos le dijiste a la marca de la tarjeta de crédito que vos tenés entonces es mucho más creíble el phishing así que mucho cuidado con el tema de brindar datos personales cuando les hagan llamadas sobre todo si son llamadas que no esperan y tengan en cuenta algo nadie le va a regalar nada no le va a salvo que hayan participado en un concurso y justo los estén llamando ahí de todas formas traten de no brindar datos díganle a dónde me tengo que dirigir con quién tengo que hablar que ellos le den informatización a ustedes no ustedes a ellos traten de no brindar ningún dato privado porque podrían estar cayendo y qué es importante hacer tener backup en whatsapp ustedes pueden tener backup eso en realidad el backup no les va a dar seguridad que no les haga mierda la cuenta de whatsapp sino lo que va a pasar es que si alguna vez le pasa o pierden el celular van a poder recuperar los mensajes los videos las imágenes lo que ustedes seleccionen en el backup tienen varios métodos pueden hacer un backup local que yo no lo recomiendo porque no tiene mucho sentido y después un backup en una nube así que esta es la más recomendable pero tengan en cuenta de activar acá es donde se hace todo el doble factor de autenticación también en la cuenta donde ustedes hagan el backup porque si no ahí es donde la cadena se empieza a hacer más finita porque si ustedes tienen su whatsapp muy bien configurado pero el mail o la cuenta de la nube donde ustedes hacen backup con una contraseña de 6 caracteres no sirve de nada tener muy seguro whatsapp porque les van a estar entrando por el otro lado así que tengan mucho ojo de tener casi todas las cuentas con los mismos niveles de seguridad por eso yo recomiendo que en todas las cuentas pongan MFA pongan en todas y no se hacen problema y ahí van a empezar no pero si yo me quiero loguear les puedo asegurar que no es muy complicado no es para a ver es mucho hasta a veces es mucho más simple poner una contraseña y poner el MFA que otras cosas y tengan en cuenta que es mucho más simple tardar 10 segundos más en logirse en una cuenta que todo lo que pueden llegar a tardar en recuperar lo que les roben que en realidad no se recupera lo que te roban entonces recuperar el acceso a tus cosas si por ejemplo ustedes le entran a Whatsapp y le roban todas las cosas todo lo que le robaron no lo van a recuperar nunca más lo único que van a recuperar es de vuelta acceso a su cuenta pero los datos las fotos los videos los contactos de ustedes quienes son familiares o no porque hay mucha gente que lamentablemente pone contacto papá mamá y ya le empiezan a hacer toda la familia ¿no? así que bueno nada importante tener backup yo a veces me voy por las nubes perdón pero puedo hablar mil horas de cada uno de los temas activar doble factor de autenticación esto ya lo dijimos y configurar pin y huella al celular en la parte de seguridad del celular hoy no es recomendable para nada creo que habría que estar muy loco de tener un celular sin pin o sin huella digital o sin la cara o sin la metodología que use el celular que usen configurado úsenlo porque ustedes aunque no lo crean tienen mucha información privada y yo el ejemplo más fácil que les doy es vayan un día a trabajar y estén todo el día en la calle y dejen el celular en su casa a ver si no es necesario y aparte de que no van a poder hacer una transferencia en el banco no van a poder pagar un impuesto imagínense si todo eso encima de no tenerlo se lo roban mucho más complicado y algo que no se suele hacer y si recomiendo es configurar el pin en la SIM en la mayoría de los celulares ustedes ponen la SIM y ya se les levanta la línea ustedes pueden configurar a la SIM una contraseña que suele ser de cuatro carácteres es bastante pedorra para ser sincero pero es mejor que nada entonces si algún día ustedes le sacan la SIM o se la copian en algún lugar no la van a poder ingresar en otro teléfono si no tienen esa contraseña obviamente esto es porque en Argentina todavía estamos un poquito viejo y ya existe algo que se llama la ESIM no es físicamente el acceso a la SIM es a través del certificado que se está utilizando mucho en las últimas implementaciones de 4G y de 5G ¿no? ¿cómo que no me gané viaje a Estados Unidos poniendo mi tarjeta de crédito? no lamento decirte que no y revisar la configuración de privacidad esto es muy gracioso porque esto que ven acá este dibujo que ven acá es oficial de la página de Whatsapp es de fac.whatsapp.com y en el último punto te dice asegura tu cuenta entra a settings a com privacy y fíjate en la parte de profile que tengas configurado que solo tu contacto puedan ver cierta información loco si vos en tu propio en tu propio player estás diciendo esto ¿por qué no lo pones para default para todos los usuarios? es donde te das cuenta que a veces las empresas dicen preocuparse por la seguridad del usuario y en realidad no lo hacen porque si hacen eso le va a bajar capaz la cantidad de usuarios que utilizan entonces ojo entren al Whatsapp entren a la parte de configuración a la parte de cuenta a la parte de privacidad y revisen que tengan todo mi recomendación es que lo tengan en nadie o mis contactos que solamente la gente que ustedes tengan agendado puedan ver la información de su cuenta ¿por qué? porque si no vos podés empezar a poner número de teléfono en tu agenda y empezás a ver fotitos de la gente hagan lo más boludo agarren su número de teléfono paguen un número antes un número después y van a ver que en Whatsapp les va a aparecer la fotito entren y van a ver la foto las historias todo porque la gente lo tiene mal configurado así que ojo con eso porque eso brinda un montón de información a estos atacantes que en realidad lo único que tienen que tener es su número de teléfono y hay muchos que ponen en estado la foto de la familia es medio desastre así que tengan mucho cuidado con tener las cosas públicas sin una revisión de configuración ¿se entendió lo de Whatsapp? obviamente bajan a la página de Whatsapp a infact.whatsapp.com tiene un montón de información está en inglés y en español y cualquier robo que tengan de Whatsapp comuníquense con la gente de Whatsapp creo que es support.whatsapp.com manden un mail le dicen che me robaron necesito recuperar la cuenta ¿no? aplicado en todo no solo con Whatsapp claramente muy bien el comentario esto aplica a Whatsapp a 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 software de mensajería después cada una de las aplicaciones obviamente hay puntos que también aplican a a esto pero esto nada está orientado hacia Whatsapp porque es lo que la mayoría usan bueno espero que hayan entendido bien cualquier cosa me van preguntando y después las vamos resolviendo las preguntas ¿si? después que tenemos acá Tengo que cambiar acá Un segundo, listo Tenemos los Steelers Que esto como les comentaba A ver, acá hice un pequeño flujo Para entenderlo un poquito mejor No sé si es la mejor manera de explicarlo Pero es algo bastante complejo Y bueno, nada, quise hacer este gráfico El Stealer es un malware que es un troyano ¿Por qué es un malware? Porque es un software malicioso ¿Por qué es un troyano? Porque son programas que se ocultan o esconden En programas legítimos Como aplicaciones de ofimática, facturación Documentos de trabajo, fotos, etc. Digamos, son software que se pueden ocultar En cualquier otro software que es legítimo Por ejemplo, ustedes se quieren bajar Un programa para... No sé Algo que sea el Firefox, ¿no? Entonces, en vez de bajar fe El Firefox de Firefox.com Que es la página oficial Terminan en Lavacalecheradunload.com Pero, ¿qué pasa? Lavacalecheradunload.com Les va a dar El Firefox original Pero posiblemente tenga metido Esto que se llama malware o troyano, ¿no? Este malware o troyano puede tener un ransom Que sería la peor de los casos Porque lo que pasa es que se va a infectar su máquina Y todas las máquinas de su red Y pueden infectar a otras redes Y ese sería el peor de los casos Pero este no es el caso que vamos a hablar en esta noche Ya lo hemos hablado en otro Así que si quieren, en el canal de YouTube Está el video de tema de ransom Vamos a hablar de los Steelers Entonces, si ustedes se instalan en Firefox Anda perfecto el Firefox No es que no va a andar Ustedes van a estar felices navegando con Firefox Pero por detrás van a estar estos Steelers ¿Qué hacen estos Steelers? Y acá, algo que quiero aclarar Que acá lo puse Los Steelers afectan tanto A PC como a celulares El ransom, lo más común es a las PCs A los dispositivos comunes y corrientes de los usuarios Pero estos ya afectan a todos A la PC y a los mobile Entonces corren de atrás Y la característica que tiene esto es que No te demuestran ningún mal comportamiento No te demuestran nada Porque lo que quieren es Steel Que es robar Robar información, ¿no? Entonces, ¿qué es un Steelers? ¿O qué hace un Steelers? Accede y roba información privada Almacenada en los equipos Para enviársela al atacante ¿No? Al ciberdelincuente Información como Contraseñas almacenadas Memorizadas Perdón Contraseñas que se almacena O memorizan En los diversos programas Del Como navegadores Mensajería instantánea Correo de electrónico Y etcétera Entonces, ¿qué hace este Steelers? Ustedes se instalan en ese Firefox Que lo bajaron de la vaca lechera A download.com Se lo instalan Ustedes se están navegando Tranquilamente por internet No detectan nada en la máquina Estas cosas suelen Bypasear Los antivirus comunes y corrientes Salvo que tengan un EDR Y que esté muy bien configurado Es raro que en su máquina De casa Eso lo tengan Pero si lo tienen Sería buenísimo O en su celular Porque como dije Los Steelers también pasan En los celulares Entonces ustedes Mientras que están navegando Muchas veces Los usuarios guardan Datos en el navegador ¿Para qué? Para que la próxima vez Que lo tengan que completar No lo No lo tengan que completar Solo lo completan una vez Lo guardan Y ya después Directamente Ponen autocompletar O ingresan directamente ¿Qué pasa? Estos Steelers Tienen la capacidad De aprovecharse De vulnerabilidades De todos estos softwares Ahí Fíjense que Puede ser un software Común y corriente En un navegador Puede ser un software De mensajería instantánea Un software De correo electrónico O un software De un banco Por ejemplo Yo ahí lo puse En los cuadraditos El rojo Que se ven Acá El rojo opaquito Creo que no se ven No Tendría que poner Algún puntero Así que bueno Donde dicen navegadores Software bancario O programas varios Entonces ingresan A través de alguna Vulnerabilidad O alguna mala configuración Y roban Todos los datos Que están guardados En esos softwares ¿Y qué hacen? Se los mandan Al ciberdelincuente ¿Y qué hace el ciberdelincuente? Agarra y roba Hay dos opciones Que haga un robo De ese ciberdelincuente O Genere una base De datos Y la venda En los foros De la dark web Por ejemplo Que es algo Bastante común Entonces Estos stillers Cada día Están más Desperdigados Por internet Entonces Mi recomendación Con respecto A los stillers Es que Primero Bajen el software Que tengan que bajar Traten de no bajar Software Crackeado Crackeado Traten de no Usar Software Yo les digo La parte de seguridad Es traten de no bajar Software Crackeado Si tienen que Comprar Software Privativo Páguenlo Y comprenlo En la página Oficial Mi recomendación Personal Es Usen Software Libre De De las páginas De los proyectos Especiales De Oficiales ¿No? Digamos Si yo tengo Que bajar El Office Para hacer algún Trabajo Bueno Y no quiero pagar La licencia Y lo tengo que bajar De la vaca Lechera No lo bajen Porque van a infectar Su máquina Y lo que pasa Es que no solamente Van a estar infectando El software Que bajan Sino que Infectan Toda su máquina Entonces Ahí es recomendable Que se bajen Libre Office Pero no vayan A la vaca Lechera 1 Download.com Para bajar Libre Office Bajan a la página De Libre Office Creo que es LibreOffice.org Eso lo buscan En cualquier navegador O le preguntan A alguien Y se lo bajan Entonces van a la página De Libre Office Se bajan el software Bajan el software Oficial Y Van a estar Súper seguros Con respecto a eso ¿Cómo mantenerse Cuidado Contra estos Steelers Y contra Otro software Malicioso? Ya lo dijimos Varias veces Pero Lo vuelvo a repetir Instalar los parches De seguridad Tanto de Todos los software Que ya tienen Instalado en la Máquina Como del sistema Operativo Y lo segundo Es tener Software de seguridad Software de seguridad Primero y principal Es antivirus Tengan un buen Antivirus Eso es Importante Y mientras mejor Sea el antivirus Más funciones Va a tener Y más Protegido Van a estar Por ejemplo Un antivirus Con EDR O XDR Sería lo ideal Obviamente La licencia Sale Cara O Traten De usar Alguno Que ande Bastante Bien Y después Si pueden Utilizar Un firewall Es algo Que les va A ayudar Bastante Y con eso Ya van a estar Medianamente Protegidos Y lo más Importante Es instalar Software Del origen Que es ese Software Si van a bajar El office No se bajen El office De cualquier lugar Perdón que Insistan Tener mi vida Y hacer con esto Pero parece chiste Pero hay gente Que quiere bajar Un software Que capaz El firefox Y se lo termina Bajando por Alguno de estos P2P No Porque ese P2P Alguien De esos SID Donde está Agarra Infecta Ese software Y lo pone a disposición Y la gente Se lo baja Y caen Así que Mucho cuidado ¿No? También Con sistemas Operativos Ojos Con el Windows Trucho Claro Si ustedes Instalan Windows Trucho Muchas de las Imágenes Que ustedes Bajan Que dice Que ya están Pre Activados Esos windows Están jugadísimos Porque ese Preactivador O ese crack Que le ponen Suele tener malware Entonces ¿Qué hacen? Si ustedes No saben usar Otro sistema Operativo Agarran Van a la página De Microsoft Y se bajan El sistema Operativo Windows 11 O Windows 10 Les recomiendo Que siempre Bajen la última Acción Bájense La imagen La instalan Y lo van a poder Usar Yo mismo Yo mismo En la máquina Esta Que estoy Streameando Tengo dos Sistemas Operativos Mi GNU Linux Que es un Debian Actualizado Obviamente Y tengo un Windows 11 Que es para Streamear Nada más Entonces Yo de Windows 11 lo que hago Es actualizarlo Todo el tiempo Mantenerlo Y no lo tengo Activado Pero tengo El antivirus Puesto Y lo tengo Actualizado ¿Por qué? Porque Microsoft Hace un par de años Cambió su Meteorología Antes vos no podías Instalar Windows Sin activarlo Hoy en día Lo podés hacer ¿Por qué? Porque se dieron cuenta Que estaban perdiendo La guerra De los sistemas Operativos Porque hoy El sistema Operativo Más usado En el mundo Es GNU Linux ¿Por qué? Porque Android Hizo que tu tele Use Linux Que tu reloj Use Linux Que tu celular Use Linux Entonces Como perdieron La guerra Los sistemas Operativos Los sistemas Operativos Operativos ¿Qué hicieron? Bueno Listo Si no lo querés Activar Te sacamos un par De funciones Pero lo vas a poder usar Entonces hoy Pueden usar Un sistema Original Windows En sus máquinas Sin riesgo De tener Marware Instalen el sistema Operativo De bajado De la página Microsoft.com Y lo primero Que hacen Es actualizar El antivirus O el software De seguridad Y después Empiezan a instalar Todo Arriba De ese sistema Operativo ¿No? El bello Mundo De GNU Linux Obviamente El bello Mundo Pero bueno Tampoco para todos Así que bueno ¿Se entendió Que son los Steelers Que son los Info Steelers El peligro Los cuidados Que hay que tener Coméntenme ahí En el chat A ver si Hablé Muchas boludeces Y después Para finalizar Miren que rápido Que hice Este stream ¿Se entendió Todo? Sepa Bien Bien Gracias Este stream Es una locura Lo estoy haciendo La idea era Eso Hacerlo cortito Y rápido Para sacar unos Videitos Cortitos Para poder subir A youtube Porque Los videos Largos La gente No lo ve Así que bueno ¿Qué más tenemos? Bueno El próximo slide Que después Lo voy a compartir Ahí en En discord Obviamente Son todos los links ¿No? Acá el primero Van a poder ver Recomendaciones De google Sobre Múltiples factores De autenticación Después Esto es algo De chile De donde Habla de No me acuerdo Que era De chile Me parece Que era Múltiples factores De autenticación Una Presentación De google Ah Si Ya me acuerdo También Habla de Cosas De Seguridad Orientadas A cuentas Y después De microsoft También Como Activar El mfa Y después Acá les dejo Los links De whatsapp Tanto De El robo De cuentas Como prevenirlo Y como A Como Ajustar La privacidad En whatsapp Que eso es lo otro Importante Y como siempre Uno de los mejores lugares Para habla hispana Incide La parte De Tipos de Malware ¿No? Que Esto se los puedo mostrar A ver Si carga Que Está bueno Porque acá Yo saqué Mucha información En realidad Yo armé Las likes Y esto Creo que Este link Lo encontré Algo Último Donde Si Ustedes Están Porque capaz Que dicen Hoy se habla De muchas palabras Tecnico Malware Todo eso Bueno Acá lo que van a tener Es la especificación De virus Troyanos Ven que dentro De los troyanos Están los Backdoor Los Killogger Los Stealers Que es lo que estuvimos Hablando ahora Y el Ransom Los Spyware Y los Adware Así que Nada Creo que Estaba Muy buena Esta página Y acá Tienen mucho detalle Por si quieren ver Y bueno Nada Después Gracias Por el aguante Ahí dejo Las redes De contacto Está acá El link Porque si quieren Lo voy a dejar De vuelta Por el chat Por si alguno Entró tarde Y ahí les voy a dejar Todos los links Pero bueno Nada Era eso Creo que La idea era Hacerlo bastante rápido Como lo hice Ver si Si pega Hablar de temas Así cortitos Y al pie Y bueno Ver si También les gusta Porque Los juegos Suelen hacer stream De una hora Hora y media De un solo tema Y entiendo que Para la gente Que no está Del palo Es como medio aburrido Entonces nada Se me ocurrió Empezar a probar Esta metodología Yo creo que está copada Porque fíjense que En 50 minutos Menos de 50 minutos En 45 minutos Explicamos Tres temas Método de autenticación Robo de cuentas De whatsapp Y los stealer Que es un software Malicioso Que está creciendo mucho Muchísimas gracias Que descansen Que tengan buenos sueños Buen fin de semana Como les dije Y bueno Nos estamos viendo El martes Y bueno Y bueno Y bueno Gracias por ver el video.